Bueno, estamos en el segundo bloque de capítulo 1, por acá, por la 89.9, con todo el arte, la música, el espectáculo, el espectáculo también, sí, también, sí señor, sí señor. Bueno, les voy a presentar a alguien. A ver, diga, diga. Martimundano Cursio, nació en la Ciudad de la Plata en 1983, es escritor, docente y comunicador, egresado de la Escuela Superior de Cinematografía de Buenos Aires, autodidacta y de espíritu artístico inquieto, ha reseñado obras de teatro, libros y discos. Desde el 2018 es director de la revista cultural Siete Artes, alta revista, les digo, y es columnista semanal de los programas de radio La Cultura del Payaso, de NTB Radio, Letras Encadenadas, de Radio Sapiens de España, el Club de Lectura, Difusión Parlante, La Brújula del Sur, Radio Altavoz, y De Qué Lado Estás, Radio Única, también es productor y conductor del podcast radial de Canal Siete Artes. En el año 2019 publica su primera antología de libros titulada Die Tien, y durante el 2020 la serie de trabajos literarios de investigación cultural, Rock de mi vida, Crónicas Melómanas, Sentidos Revelados, Estética de la Cultura Universal, Cien Grandes Directores de Cine y Estudio Crítico del Lenguaje. Es autor del catálogo fotográfico El Asombro, me encanta el título, El Asombro se parece a una fotografía que constituye su primer trabajo íntegro de escritura y diseño visual. Lo tenemos a Maxi en línea. ¿Cómo te va, Maxi? Inés Brandán, Diego Tejerina, te saludan desde Salta. Hola Inés, hola Diego, gracias por la convocatoria, por la introducción tan generosa. Hola a toda Salta. ¿Cómo va eso? Hola, hermoso, hermoso tenerte en el programa, gracias por aceptar la entrevista, la verdad, Maxi. No, al contrario, gracias por convocarme. ¿Por qué? Estamos asombrados con todas las cosas que haces, ¿eh? Porque sos así como multifacético. Sabés de cine, sabés de letras, sabés de fotografía, sabés de arte en su totalidad. Empecemos por el final, empecemos por el final. El Asombro se parece a una fotografía. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Cuéntame un poco. Bueno, sí, me describís en parte correctamente, muy inquieto. Creo que es la única forma, digamos, que he concebido la trayectoria que pude labrar en mi carrera con lo difícil que es hacer arte y cultura en Argentina. Desde la independencia, desde la autogestión, desde espacios que quizás implican en un escritor o en un artista independiente como yo, una forma de vida que por ahí va discurriendo en paralelo a lo que en el día a día representa tu oficio de vida. Por ejemplo, tu forma de vida es para llevarte un plato de comida a la mesa, ¿no? Es muy difícil vivir de la cultura, te quiero decir. Y bueno, de alguna forma, en la inquietud permanente, he perseverado y he podido lograr todos estos hijos, estas criaturas artísticas que recién nombraste, todos mis libros, que los quiero a todos por igual y a cada uno muy especialmente. Y el último de ellos, por el cual me preguntás, que es donde un poco es el eslabón más nuevito de mi trayectoria, que es El Asombro se parece a una fotografía que salió editada en el mes de diciembre de 2021, hace poquito, gracias a la gente de Gráfica 1250, aquí de la ciudad de La Plata, donde vivo, donde nací por otra parte. Y bueno, vine a condensar El Asombro un catálogo de casi 300 imágenes que forman parte de mi archivo personal. A mí se me ocurrió, después de mucho tiempo en ir y venir, en donde no me decidía a qué formato abocarme, pero yo sabía que tenía que hacer algo con mi archivo fotográfico. Yo vengo tomando fotos desde hace ya 10 años y ese archivo, imagínate, con el correr del tiempo se fue haciendo cada vez más inabarcable y de alguna forma necesitaba un orden y me pedía a mí, literalmente, hacer algo con él, creativamente hablando. Y bueno, se me ocurrió la idea de un catálogo en formato libro no apto para la comercialización masiva, sino algo mucho más minimalista. Y salió esta obrita de acabado artesanal, una obra casi de autor, bellísima, 300 páginas a todo color, que fue un proceso, como te digo, de curaduría, de retrospectiva, no solamente de fotos, sino también de dibujos digitales realizados por mí, aunque en su mayor parte son fotografías. Y así es como fue gestándose esta columna vertebral de 17 series temáticas, cada serie dedicada a un abordaje de la fotografía en particular, en donde prima la observación de mi alrededor de la naturaleza, de algunos paisajes interiores también, hay algunas cuestiones por ahí un poquitito más abstractas por allí, y bueno, después está el bonus track, que es el dibujo digital. Así que, bueno, así es como se va conformando este ecléctico recorrido sobre mi historia de amor con la fotografía, hecha de imágenes y de lugares. Sí, una pregunta que me hago, porque va al centro. ¿Qué es que la fotografía te dispara la escritura, o la escritura te dispara la fotografía, o ambas cosas, alguna vez una, otra vez otra? Qué interesante lo que decís. Yo hace poquito saqué un libro de crítica de arte que se llamó Sentidos Revelados, en donde utilizo un ensayo de Cortázar, escrito por mí sobre la obra de Cortázar, sobre las babas del diablo, que adapta Michelangelo Antonioni en Blow Up, y hablo acerca de esto que me mencionás, de cómo se imbrican los dispositivos, la máquina de escribir, la fotografía, justamente, que para quienes leyeron La Babas del Diablo, o vieron la película después de Antonioni Blow Up, de 1966, sabrán a lo que me refiero, y a lo que representa la técnica del Blow Up para la fotografía, y lo que es la expansión, justamente, del objeto de estudio, y lo que la mirada expandida te permite ver. Entonces, de alguna manera, sí se van imbricando los formatos y los lenguajes y los modos, en este caso convive la fotografía, el cine y la escritura. Pero me surgió, justamente, hacerte la analogía por lo que me preguntabas. A ver, hay, por ejemplo, está indisociada la actividad de escritor, digamos, en lo que es el caso, para no irme por las ramas, cosa que no me cuesta mucho, el caso puntualmente del libro, el asombro se parece a una fotografía, son relatos. ¿Relatos? Sí, relatos es el primer libro que saco con pura imagen, sin texto. Entonces, son relatos en donde las imágenes hablan por sí. De alguna manera, a mí, dentro del proceso creativo del libro, me van surgiendo disparadores. Entonces, yo empiezo a colocarles a cada relato seriado, suponete que cada serie tendrá aproximadamente 15 fotografías por serie. Entonces, va teniendo un título. Y ese título es un título que fuertemente resuena en lo que es la técnica fotográfica y también son palabras poéticamente muy fuertes. Por ejemplo, yo te digo, post-iconoclastía, forma y contenido, como una imagen convexa, un instante en la eternidad, la velocidad del tiempo, la matriz inventiva, arte de prestidigitador. Hay cuestiones que tienen una sonoridad poética muy fuerte y que traman cierta alegoría de lo que va a contar esa serie y también va de la mano esta cuestión que hay palabras muy potentes que tienen que ver con el arte fotográfico en esto de detener el tiempo en un instante. La naturaleza mutante es uno de ellos. Yo te hablaba de lo que importa para mí capturar esa naturaleza transformándose a mi alrededor. Se me vino a la cabeza, viste, la típica frase que una imagen vale más de mil palabras. Es totalmente cierta. Sí, 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 es así. Y sí, para este caso sí. Y para mí, que vengo de la escritura ensayística, y para mí que me resulta un desafío enorme poder cerrar un texto, porque generalmente son textos de largo aliento, son ensayos muy abarcativos, muy profundos. El poder de síntesis es algo a lo que me desafío y es algo a lo que me ha abocado en futuros abordajes literarios que están por ver la luz ahora en 2022, pero porque nunca me quedo quieto. Y fue un gran desafío en este caso en el de la fotografía, porque yo sabía que las imágenes tenían que labrar su propio cuentito sin intervención alguna de palabras, salvo el título de la serie. Divino. El título que me llama la atención, Crónicas Melómanas. ¿De qué se trata? ¿Qué es Crónicas Melómanas? Bueno, Crónicas Melómanas es el subtítulo, en realidad, de una saga que yo saqué en el año 2000, a ver, el año pasado, 2021, salió en abril de 2021. Crónicas Melómanas, el título del libro es Rock de mi Vida, es una saga en dos volúmenes en donde yo repaso mi historia de amor con la música, ¿no? Yo viniendo del palo del periodismo musical, haciendo cobertura de todos los eventos que tengan que ver con el rock and roll, es en donde, digamos, a través de... también es una saga de libros con un fuerte anclaje retrospectivo, porque a través de 15 años de trayectoria, bueno, yo voy volcando un volumen de trabajo en cuanto a procesos de investigación sobre la historia del rock en inglés y sobre la historia del rock en nuestro idioma, ¿no? Con el desembarco de la cultura rock aquí desde los 60 hasta hoy. Entonces, estas Crónicas Melómanas son las que casi en un centenar se van conformando en cada uno de los libros. Ah, divino. Digo cada uno de los libros porque uno está destinado a rock nacional y otro a rock internacional. Siento que debo tener todos estos libros. Me parece que sería... Hay que tenerlos. Hay que tenerlos. Y sería, digamos, bibliografía obligatoria para capítulo uno, ¿no? Mirá. Rock de mi vida... Bueno, yo te agradezco mucho. Rock de mi vida es mi manifiesto de amor por la música, que es la banda de sonido de mi vida. Y es un periodista de rock y un melómano también, digamos, contando un poco su vida indivisible a la música que lo ha atravesado. Y hay por allí bandas, artistas, canciones, discos, recitales insoslayables. Yo lo que voy a hacer, y te lo digo ahora al aire, si te parece bien, a vos y a Diego, les voy a regalar un volumen digital de cada uno de ellos para que lo sorteen al aire con la audiencia. ¡Ay, sí! Sería súper genial, súper genial. La verdad, nosotros tenemos un segmento que se llama Poesía con Música. Nosotros somos medio ochentosos, porque somos medio viejitos, ¿sabes? ¡Me encanta! Yo también soy ochentoso. Bueno, sí, vos sos un poquito más joven, me parece, Maxi. Creo que nos podés llegar a enseñar muchísimo sobre el rock y también sobre la fotografía, que me parece que tenés una mirada única con relación a lo que hacés. Esto de ser autodidacta y de espíritu artístico inquieto creo que es lo básico y lo fundamental para iniciar cualquier proceso artístico. Mira, te agradezco el elogio. Yo considero que, a ver, parte todo de la inquietud, ¿no? Hay una cualidad muy importante que, como artistas o como consumidores de arte, no debemos perder nunca, que es la curiosidad. A mí ayer me tocó formar parte de una experiencia maravillosa, que fue asistir en Buenos Aires, en la rural, a la muestra Imagine Van Gogh, que está exhibiéndose desde el pasado mes de febrero. Y digo, ¿no? También, ¿cómo dialoga uno espectador con la obra de arte? Sea el lenguaje que sea que te atraiga, en este caso es una obra proyectada de arte inmersivo en grandes dimensiones, otra vez, hablando del pasaje, fíjate vos, hablando del pasaje de dispositivos, ¿no? No estamos viendo una pintura. Estamos viendo una pintura de Van Gogh proyectada sobre pisos, columnas, paredes, en un tamaño sobredimensionado, en donde se cambia por completo la naturaleza auténtica de las texturas y la concepción misma de la pintura. Pero por eso, a mí como espectador y como crítico de arte, tengo la obligación, y como artista visual también, tengo la obligación de tener ese sentido de curiosidad, ¿no? El sentido de curiosidad permanente. Y lo aplico a lo que me tocó ayer ver, como lo aplico a mis procesos creativos, a la hora en donde me meto a escribir mi próximo libro, a planear mi próxima aventura creativa con mi archivo de fotografías. La curiosidad es lo que, de alguna manera, me permite, me deja tranquilo, porque sé que nunca me voy a quedar en mi zona de confort, que es el peor enemigo para el artista, ¿no? Repetirse, hacer lo mismo. A mí no me gusta repetirme, me gusta explorar terrenos inauditos para mí, rebasar mis propias fronteras, porque es también el límite que me pongo a mí mismo como para crecer día a día como artista. Y también, si bien la formación técnica que vos puedas adquirir, y a mí me pasó sobre todo con el campo del cine, con el cual estoy vinculado, como comentaste, soy egresado de la Escuela Superior de Cine, el tema de formarse, pero en lo autodidacta también recibe un valor muy importante, ¿no? Porque es esa capacidad de ser tu propia brújula y de tener ese plus constante de darte a vos mismo en lo que te exigís y creo que en definitiva son los frutos resultantes lo que de alguna manera terminan dando la derecha a esa permanente insistencia que nos debe caracterizar, a esa permanente búsqueda de salir de todo lugar de comodidad y a la urgencia, ¿no? Escribimos y creamos desde la febril urgencia, te diría. Exacto, exacto. Marci, y los canteños, ¿cómo pueden tener acceso a tu obra? ¿Desde dónde te pueden buscar? ¿Cómo te pueden buscar, vecinos, para que la audiencia sepa? Dale. Mirá, yo tengo un refugio muy lindo donde creo permanentemente proyectos que van diversificándose. Me interesa mucho como comunicador de estos tiempos lo transmedial. He tenido la suerte de editar más de 20 libros en formato papel a la fecha con distintas editoriales de aquí de La Plata. Estoy trabajando también en nuevos materiales que van a ver la luz en 2022 y la actividad es incesante. Y tengo un espacio artístico muy querido que vos lo mencionaste hoy cuando me presentaste que se llama Revista Siete Artes. Que no es solamente una revista. A ver, es un espacio. Es un espacio, por eso te digo lo importante de lo multimedial. Allí pueden encontrar, entre muchas actividades, una revista, un canal de YouTube, el Canal Siete Artes, en donde hay contenidos de radio, que es un medio que adoro hacer. En cada una de las columnas que también mencionaste que participo son espacios sagrados de aire en donde se me permite incursionar en un medio que es absolutamente mágico, como este que nos encuentra hoy. Y bueno, en la revista Siete Artes escribo. Escribo sobre cine y ya te digo, hago mis columnitas de radio. Así que los invito, www.revistasieteartes.com. Paso el chivo para quienes quieran leer una revista que no solamente cuenta conmigo, por supuesto cuenta con la pluma de muchísimos escritores y escritoras sin los cuales la revista no sería lo que es. De hecho, te confieso que yo te sigo de antes de conocerte. Mira, mira vos. En la revista Siete Artes la tengo, la vengo siguiendo. Qué lindo. Gracias. Me llegan siempre las novedades. Bueno, me llena de orgullo que se lea allí, que lleguemos, que seamos una revista federal, desde la autogestión. Y en Revista Siete Artes nos dimos un, o me di en lo personal, un gusto enorme en enero de este año, que fue lo último que lancé. Fue una tirada, que es la primera tirada gráfica. Si tengo dos minutitos para extenderme, te cuento de qué trata. Que se llama Gabinete de colección, que es una tetralogía de mi autoría. Que al momento lleva cuatro volúmenes y habrá alguito más de aquí a fin de año seguramente, que estoy pergueñando. Sí. Es una tetralogía, como te digo, es una revista impresa, Gabinete de colección, que nace del corazón de Siete Artes y que es una edición que ha hecho posible la gente de aquí de Servicop, de la Ciudad de La Plata nuevamente, la gente de Servicop, interpretando a la perfección la identidad estética de esta tetralogía en la cual lo que yo hago es recomendar Arte de Culto. Por eso se llama Gabinete de colección, porque abro mi espíritu de ferviente y ávido coleccionista a cada lector que desee acompañarme en el viaje y recomiendo, recomiendo libros, películas, pinturas, discos, de todas las épocas y de los artistas menos mainstream que puedan imaginar, que por otra parte es lo que más me interesa. Así que así es como nació esta revistita que es un eslabón más en el arduo proceso que implica llevar adelante Siete Artes día a día desde hace ya cinco años. Así que bueno, anden en mi página web www.maximilianocurcio.com pueden acceder a esos ejemplares impresos o digitales. Buenísimo, Maxi. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. La herencia es santísima tu charla. Creo que tendríamos que en algún momento reencontrarnos de nuevo como para seguir charlando de otras cosas. Te agradecemos enormemente haber estado en capítulo uno. Seguramente vamos a volver a estar en contacto en algún otro momento. Mirá, queda hecha la invitación. Gracias a vos, a Diego, por este tiempo de aire que ha sido enorme para mí. Y queda hecha la invitación. Te prometo que de los cuatro libros que voy a sacar en el transcurso del año, más de uno voy a llamarte para que arreglemos una conversación como esta tan amable que hemos tenido y presentarlo con ustedes aquí al aire. Así que tendremos una segunda parte. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Maxi. Desde Salta te saludamos. Sí, bueno, se cortó. ¿Se cortó? Bueno, se cortó. Bueno, estuvimos conversando con Maximiliano Curcio acá en capítulo uno, director de la revista Siete Artes. Genial, ¿no? Sí, sí.